La educación es un ornamento en la prosperidad y un refugio en la adversidad. Aristóteles. Buenas tardes, compañeras parlamentarias, diputadas, diputados y público general. Es una realidad que hoy día las mujeres cada vez tenemos más presencia en el mundo laboral. Sin embargo, avanzamos lento. Investigaciones realizadas por instituciones como el Instituto Nacional de las Mujeres e inclusive por ONU Mujeres han señalado que posterior a la pandemia del COVID-19, todas las áreas de oportunidad se vieron afectadas de forma desigual en las mujeres y niñas a nivel mundial, afectando directamente su economía y desarrollo. De forma particular, un artículo realizado por el Departamento de BBVA Research México expuso que en el periodo entre 2018 y 2021 se observó un fuerte incremento en la brecha de inclusión financiera por género de algunos indicadores, entre los cuales se menciona hubo una fuerte disminución entre las mujeres que contaban con una cuenta de ahorro formal, las que tenían seguros y asimismo cuentas de inversión. Estos son indicadores alarmantes sobre la seguridad financiera que tenemos las mujeres. Y es que es bien sabido que nosotras tenemos un mayor índice de limitantes para un buen desarrollo en el mundo laboral, tales como el empleo informal, salarios bajos, pocas o nulas prestaciones, acoso laboral, ser madres, estar embarazadas, sobrecarga de responsabilidades en el hogar, entre otras muchas cuestiones, como las sociales de origen, factores de educación, clase social, etnia y religión. Mencionado esto último, es igualmente importante cuestionar la desinformación sobre educación financiera que de forma generacional está incrementando en ciertos sectores de la población, lo que se vuelve un factor más de desigualdad para las futuras generaciones que ahora son niñas y adolescentes que desconocen sobre cómo ingresar a una vida financiera. La inclusión financiera con perspectiva de género busca reducir esta brecha que existe entre hombres y mujeres, lo que representa para nosotras una mayor autonomía financiera, espacios en el mundo social y laboral, evitar crisis económicas, acceso a servicios financieros y cambiar cómo somos percibidas. Pero para lograrlo, se necesitan políticas de reactivación económica, de educación y de desarrollo financiero, y que nuestro Estado tenga como eje primordial en los programas de desarrollo a la educación financiera. Bajo este tenor, mi propuesta recae en la creación del programa Inclusión Financiera de Niñas, Niños y Adolescentes Quintanaroenses, cuyo objeto sea su activación financiera, brindándoles la oportunidad de aprender sobre educación financiera, así como del emprendimiento y la innovación, para que finalmente este conocimiento lo ejecuten y tengan la posibilidad y la capacidad de crear un negocio propio. Esto les brindaría libertad económica, responsabilidad, inclusión financiera y un medio de ahorro. Lo que finalmente a nuestras niñas, adolescentes y mujeres les dará el empoderamiento financiero que necesitan, para evitar situaciones que les creen rezago y discriminación en la vida laboral. Es cuanto. Muchas gracias.